Ya, que se quede el infinito sin estrellas, que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, o la flor, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú. No hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. ¡Suscríbete al canal!